hola qué pasa camperuzos bueno después del vídeo brutal de dais de operación bajo tierra vamos a analizar lo que va a ser el este mapa para eso nos vamos a venir aquí a la página a la página de battlefield que ya han colgado y aparte de estas fotografías del metro que nos están están ofreciendo aquí dice nos cuentan que va a estar disponible para los modos de conquista conquista patrulla avance tct equipo en periodos limitados de tiempo se añadirá a esta lista el asalto sea el asalto será por tiempo limitado bueno aquí más fotos de depresión metro la verdad es que el vídeo ha sido brutal y en operación bajo tierra en pocas palabras infantería no hay vehículos tamaño reducido rápido y caótico es que la cantidad de gente que hay en un mapa tan estrecho porque es que es estrecho y hay cuellos de botella es así bien aquí tenemos lo que es conquista vale bueno esto es el mapa de conquista aquí tenemos lo que es alfa a la izquierda que es por donde entraba él por donde empezaba el vídeo de promocional que es la entrada de los aliados ya en la parte de dentro del metro sería lo que es bravo y fuera en la parte del ayuntamiento es charly que es la zona donde están los los alemanes el punto a en crucijada el punto de alfa en battlefield 3 y yo quiero recordar que era aquí había como más césped aquí está como más edificado había como una fuente un lago o algo así había en ferroviaria servía de refugio actuaba como una pieza clave esto se me está diciendo eso es que son tres banderas y el que ha jugado battlefield 3 ya lo sabe esto es la salida ya hacia lo que sería charly desde el metro hacia charly salida mítica más taquillas ahí pero aquí se pueden construir fortificaciones refugio bueno va a ser un gran mapa bueno ahora vamos a seguir con alguna novedad y esto es gracias al señor temporal como siempre y aquí nos dice unos skins que pueden venir al futuro para la carabina carabina m2 y la escopeta modelo 37 vale y son de los marines americanos y la verdad que está muy chulo el esquina es muy 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 guapo vale esto es para el ejército japonés para para el bando japonés está clarísimo y y es una combinación de espada y vaina es una katana como de toda la vida y podría podría usarse cuando un jugador ha sacado su katana un modelo de espada real aún no está disponible eso es lo que nos dice el signo temporal pues sí ya veremos cuando salga cuando salgan los japos si si nos lo ponen o no nos lo ponen y esto de aquí me ha resultado muy curioso porque porque no es un cuchillo al uso es un cuchillo arrojadizo que llevarían los los japoneses y me ha hecho mucha gracia porque lo describe el juego como se llama kunai y dice el señor temporal que probablemente derivado de una herramienta de albañería o jardinería transformado en arma arrojadiza formidable y silenciosa es decir sería un como un cuchillo arrojadizo mejor para los francos ah por cierto ahora que he dicho lo de los francos tengo que hacer una rectificación de la carabina de trinchera y es que no va a salir para la clase de médico va a salir para la clase de francotirador y va a ser una opción para los francotiradores bastante interesante porque digamos que si ahora quieres ir de franco de un francotirador agresivo solamente disponías de la p08 vale que es una a corta distancia que va revienta muy bien pero a veces no o sea no tienes ninguna automática como francotirador y esta sería como un arma de francotirador ya automática con la que te puedes defender e ir con las bengalas e ir jugando bien es muy interesante para la clase de francotirador yo creo que la voy a probar y si me gusta la voy a gastar la voy a usar bastante bueno camperuzos como siempre si sois nuevos por el canal suscribiros si ya estáis suscritos le podéis dar a la campañita para que os avise de todas las noticias que os doy y si os ha gustado el vídeo o el contenido del canal pues simplemente le dais al like del vídeo ok venga camperuzos nos vemos hasta luego ok yo Gracias.